Fijaros, queridos amigos, las equipaciones que os traigo hoy de 91futbol.com Por un lado, tenemos la de la Roma, que está impresionante Fijaros, es que de verdad me pongo hasta nervioso, ¿eh? ¡Qué detalles! ¡Qué calidad y qué guapa está la equipación de la Roma de este año! 91futbol.com, con el código TELE, como siempre, tenéis un 8% de descuento Pero es que aparte, os traigo la del Betis ¡Ya que merece yo de mi pedazo de Betis! Bueno, ¿eh? Equipación del Betis, la de este año, por supuestísimo Con sus parches, que le podéis poner logos, lo que queráis En 91futbol.com Como os repito, con el código TELE, gozáis de un 8% de descuento O sea que ya estáis tardando en pedir equipaciones, chandas, calzonas, medias, de todo 91futbol.com, haced vuestro pedido, os dejo en el cajón de los comentarios Todas las ofertas que tenéis este mes Ya sabéis, 91futbol.com, código TELE 8% de descuento para disfrutar del Betis O de la Roma O del equipo que queráis Muy buenas queridos amigos, bienvenidos al canal TLMRD Las declaraciones de Morata, que están dando mucho que hablar, son estas ¿Te tratan igual los árbitros jugando en el Atleti que cuando jugabas en el Madrid? Eso, tú ya sabes la respuesta y todo el mundo también la sabe No, pero quiero que me la digas tú No, ya lo sabes Bueno, me estás respondiendo, o sea, no Ya lo sabes Vamos a ver Morata, vamos a ver Morata Que podemos rescatar muchas cositas tuyas de estos tiempos pasados Yo sabía que quería venir a la Juventus desde hace mucho tiempo Lo importante es que estoy aquí, es donde quería estar Nuestro sueño y nuestra pasión es, estoy fuera aquí en el Madrid y vamos a dejarnos la vida por hacerlo Cuando yo era pequeño, me imagino que un día puedo estar en el Chelsea y hacer goles Es la infancia, ¿no? Es una auténtica felicidad, yo creo Y bueno, por eso significa mucho para mí estar hoy aquí Que parece que el tío del equipo que ficha de ese equipo es desde chiquitito Perfecto, eso por un lado, pero es que está diciendo que los árbitros siempre Y él se ha sentido más favorecido cuando ha jugado en el Madrid Y que los árbitros, por ende, favorecen siempre al Madrid, chavales Es que vamos a ver Morata, vamos a ver Morata porque Ay, qué tirria le tienes al equipo, tío Qué tirria le tienes al equipo que te vieron a hacer Pero, como siempre, estas palabras no quedan ahí en saco roto Sino que en el chiringuito hay gente que le rebate, que le critica, que le contesta Y uno de ellos es Juanma Rodríguez Que podemos escuchar a continuación que nos deja pie con bola El manto de victimismo, por supuesto que lo tienen Eso viene de fábrica, eso viene de fábrica Te dan el carnet del Atlético de Madrid y el de victimista Los dos, por una cara el de la Leti y por otro el de víctima del Real Madrid Eterna, pero no es eso, no es que él se imbuya de ese tal Él, él está tratando de granjearse inútilmente La simpatía de una parte de la afición del Real Madrid Que no la, del Atlético de Madrid, que no la va a conseguir No la vas a conseguir, Álvaro Ya la tienes Porque te consideran madridista Que es lo que tú eres, Álvaro Porque tu frustración es la de que cuando tú llegas por la noche a tu casa Morata, y te pones delante del espejo Y te quitas todo, te quitas todo Y dices, joder, pero si yo soy del Madrid ¿Qué hago aquí? Y sabes qué haces ahí ¿Qué haces ahí? Porque ese es tu sitio, Morata Porque no has podido triunfar en el equipo más importante del mundo Álvaro, y eso es lo que tú llevas Esa congoja que tú sacas cuando te ofrecen una posibilidad Sacas esas medias verdades Esas cosas que vas dejando por ahí caer ¿Eh? Tu sueño es estar en la Leti El año pasado era el Chelsea La Juventus de Ruiz El Inter de Milán El Liverpool El Feyenoord El Ajax de Ámsterdam El Rayo Vallecano Los Leones de Guadarrama Te da igual Tienes mucho sueño Pero tu único sueño es jugar en el Madrid Y eso no lo pusiste Demostrar, Álvaro Es así Qué bonito todo lo que ha dicho aquí mi amigo, mi querido amigo Que me sigue teniendo bloqueado Juanma Rodríguez Hola ahí el tío Pero yo lo aplaudo, ¿eh? Que no es ironía Que lo estoy diciendo totalmente en serio Que yo aplaudo aquí a mi querido amigo Soy fan acérrimo de él De Juanma Rodríguez Porque el tío Duele estas cosas Y yo creo que no deberían ni de contestar Mi punto de vista, ¿vale? Pero parece que duele a los madridistas del chiringuito Tanto Juanma como Tomás Roncero, etc. Que Morata le esté picando un poquito Pero no veis, chavales No veis que lo que quiere hacer Morata es esto Exactamente esto Que saltéis, que critiquéis Que os arañéis la cara Porque no podéis aguantar más Pues chavales Deberíais de tranquilizarse un poquito Y mirarlo desde lejos Que lo que ha dicho Juanma Rodríguez Sí, totalmente de acuerdo Porque parece que Morata tiene Una espinita clavada Desde hace un montón de tiempo con el Madrid Porque como no pudo triunfar en el Madrid Pues está, venga a criticar El requerre Y aparte Como se ha ido Al eterno rival de la capital Al Atlético Pues parece que para Congreciarse con los Atléticos Tienes que criticar al Madrid Nunca he entendido esto En el fútbol No entiendo Que tú fiches por un equipo Y porque sí Tienes que Y para caer bien Tienes que criticar Al equipo contrario No lo entiendo Ya le pasó Recordar a Arturo Vidal Cuando llegó a Barcelona Y ya sabéis lo que después Lo que pasó Para adentro Pues Morata le está pasando Tres cuartas partes De lo mismo Que quiere quedar bien Con su afición Lo cual es totalmente loable Pero no lo entiendo Y critica al eterno rival En este caso Al Madrid Pero te han dado Bien dado Como habéis visto En este pedazo de vídeo Que os podéis suscribir Dadle un like Y así además Me queréis seguir en TikTok Arroba TeleMRD Que por cierto Antes de terminar Dejadme un comentario En este vídeo Como habéis visto Porque me gusta saber Vuestra opinión Al respecto de Morata Eso por un lado Y por otro También me gustaría Que me sigáis en TikTok Porque lo que iba a decir Que el vídeo de ayer Va con 80 y tantas mil visitas Al anterior Casi 40 mil Yo lo estoy flipando Estoy flipando con TikTok Pero chavales Nos vemos ahí Nos vemos aquí Un saludo a todos Chao